Este es el torneo, el disco, el señor de Santanderuco, el señor de Santanderuco, el señor de Santanderuco, el señor de Santanderuco. Este es el torneo, el señor de Santanderuco, el señor de Santanderuco, el señor de Santanderuco. Este es el torneo, el señor de Santanderuco, el señor de Santanderuco, el señor de Santanderuco. Este es el torneo, el señor de Santanderuco.